...y japonés. ¡Se joda! ...y japonés. ¡Se joda! ...y japonés... ...y japonés... ...regalo para tu violín. Casi es como me siento en un jardín. ðaldada. ...en medio de un raíz. La gente me mira sorprendida y que hago aquí quetan, cig tenía, sin voz, y así... Demasiado tiempo cuidándote Trabajando duro en mi raíz Y ya ves que tu historia es lo que soy Escúchame, mis raíces que me voy Así es como me siento en un jardín Matada en medio de un raíz La gente me mira sorprendida Y ya ves que tu historia es lo que soy Así es como me siento en un jardín Matada en medio de un raíz La gente me mira sorprendida y cada uno Y ya ves que tu historia es lo que soy Y ya ves que tu historia es lo que soy Y ya ves que tu historia es lo que soy Y ya ves que tu historia es lo que soy ¿Suscríbete?